¡Sala viejo! ¡Sala viejo! ¡Jajay! ¡Eh! ¡Buena peruana viejo! Y ahí le va para bolas envidiosos Tú sabes quién eres y pícate No soportan verme bien Y yo no entiendo por qué Te salvé tanto Si según ellos eran mis hermanos Pero ya los recordé ¡Adiós, coche, coche ayer! Si te superan dicen que es bueno Pero sorprende Si te va mejor que aquel Si ese tosío no va a crecer Y es que no tiene por qué Y para qué darte la importancia A las personas que son más falsas Y sólo ven por su bien Algo quiere Algo quiere Yo lo sé Y no los culpo Para eso estamos Pero malicia Es perdida Y también Y si anda con cuentas mochas Tírenme con otra cosa Y ya Así ya vamos a empezar Aquella persona que me hizo mal Con la M.M. con la L.A. Con la M.L.A. Y a mí seguirán Ponerme bien loco Con unas morritas De leitarme Y hacernos de todo Que la vida es muy corta Y al cabo estoy muy morro Aunque llegue la flaca Me vale a madre todo Ya me regañaron en la escuela Que no valgo nada Llego siempre tarde Y la tarea siempre me da hueva No enseñan la materia De cómo hacer dinero Quieren que sea un empleado Y en él lo voy a hacer verdadero En el amor he reprobado De la casa estoy vetado Tengo la buena suerte De no valer la pena Aunque no esté carita Vieran cómo me sobran las nenas Me corrieron hasta del trabajo Por llegar bien pedo Tengo un compa que está bien pendejo Por algo lo quiero La vida es muy bonita Pero debes vivirla Pa' que andar de amargado Ven, vamos a fumar María Una vez me andaba persiguiendo Y van a saltarme Y van a saltarme Me dijo dame todo el dinero Y empecé a hondearme Reconocí su tono Se me hizo conocido Le dije paniqueado Arturo Era mi compa siempre sucio En el amor he reprobado De la casa estoy vetado Tengo la buena suerte De no valer la pena Aunque no esté carita Vieran cómo me sobran las nenas Oye muchachos Pa' todos los belicones Suena la indicada ¡Ey, ey, ey! ¡No me vas a! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! 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 ¡Uh!